Dios te bendiga mi amor Aunque no vuelvas, nunca, nunca tú eres buena Tú te mereces lo mejor que hay en la tierra Cuenta conmigo siempre para ser feliz Dios te bendiga mi amor Que yo estaré siempre tú aunque estés lejos Nada distancia entre tú y yo recuerda eso Pues no es la culpa que tú vayas a sufrir Y no es que quieran recordarte aquel cariño Ni que no de esa condición te ofrece ayuda Tú sabes bien que antes de nada soy tu amigo Que en todo lo demás reservamos adiós Dios te bendiga mi amor Pues tú bien sabes que sincero siempre he sido Y más que dándose de más grande cariño Que yo he tenido desde el día que nací Que Dios te bendiga mi amor Que yo estaré siempre tú aunque estés lejos No habrá distancia entre tú y yo recuerda ese Cuenta conmigo siempre para ser feliz Y no es que quieran recordarte aquel cariño Ni que no de esa condición te ofrezca ayuda Tú sabes bien que antes de nada soy tu amigo Que en todo lo demás resuelvo Fuimos adiós Pero no es por Dios Pero no es por Dios Decirte amor Pero no es por Dios Recuerda que no es por Dios Dios te bendiga mi amor Dios te bendiga mi amor Gracias por lo demás Y no es por Dios Oscar Pero no es por Dios